¡Hola! En este video te enseño a hacer un tejido con Miyuki número 11 y piedras irregulares naturales de aproximadamente entre 10 y 14 milímetros, o sea entre número 10 y número 14. Inicialmente voy a tomar 39 Miyuki y voy a tomar la primera piedra, voy a tomar la cantidad que me cubra esta mitad como haciendo un paréntesis, tomo en este caso 12 y voy a pasar por la piedra persiguiendo el hilo, es decir que la aguja y el hilo salgan en el mismo sentido para que se me forme un paréntesis a un lado y ahora voy a tomar las mostacillas necesarias para hacer el otro lado, como es irregular muy seguramente voy a necesitar más mostacillas a este lado, pues más Miyuki. En este caso voy a tomar 14 y nuevamente paso que la aguja persigue el hilo para que se me forme el paréntesis al otro lado. Voy a pasar dando la vuelta por los dos paréntesis para unir ambos lados y me conecto con el otro lado hago lo mismo al otro lado paso una más después del centro y voy a continuar tomando 39 y con cada piedra haciendo este mismo procedimiento, haciéndole un contorno de Miyuki pasando dos veces por la piedra si en alguna de las piedras es necesario poner un Miyuki en la mitad cuando cuando estamos conectando los dos lados se puede hacer porque la intención es que quede totalmente rodeado de Miyuki, en este caso necesito uno antes de seguir conectando y acá necesito tres entonces tomo tres me paso uno de la mitad y continúo llenando con los 39 que separan cada piedra cuando tengo mi largo deseado voy a unir la última piedra con las primeras 39 haciendo un nudo doble para que me quede el largo del collar ahora que tengo el nudo me voy a empezar a devolver paso el primer Miyuki de los 39 y voy a hacer una fila de peyote tomo uno me salto uno y paso por la siguiente tomo uno, me salto uno y paso por la siguiente y voy a continuar así hasta llegar a la piedra tomo uno, me salto uno y paso por la siguiente hasta llegar a la piedra cuando llego a la piedra voy a empezar también a hacer peyote paso por dentro de la última para estar totalmente en la circunferencia o en el diámetro de la piedra y voy a empezar también a hacer peyote tomo una, me salto una y paso por la siguiente hasta hacer todo el contorno tomo una, me salto una y paso por la siguiente y paso por la siguiente tomo una, me salto una y paso por la siguiente tomo una, me salto una tomo una, me salto una hasta dar toda la vuelta a la piedra cuando termino de dar la vuelta paso por el centro paso por el centro paso el primer miyuki y continuo de la misma manera hasta tener todo el largo del collar cuando termine la primera vuelta de peyote me voy a devolver nuevamente en peyote tomo el hilo está saliendo por la piedra tomo una y paso por la que está sumada tomo una y paso por la que está sumada y continúo hasta llegar a la piedra hasta llegar a la piedra tomo la última y paso a la primera sumada de la piedra ahora tomo una rocalla número 15 y voy a pasar por el miyuki que está sumada nuevamente tomo una rocalla y paso por el miyuki que está sumada y voy a continuar hasta dar toda la vuelta una rocalla y paso por el miyuki que está sumada una rocalla y paso por el miyuki que está sumada ahora cuando termine un lado con rocalla inmediatamente voy a pasar a la sumada a la sumada del otro lado para hacer el otro lado de la misma manera tomo una rocalla y paso por el miyuki que está sumada y paso por el miyuki que está sumada y paso por el miyuki que está sumada hasta dar toda la vuelta hasta dar toda la vuelta a la piedra ahora doy la vuelta o paso por la mitad de la piedra si me cabe la aguja y continúo en peyote hasta llegar a la siguiente piedra y terminar de decorar cada piedra hasta obtener mi resultado final y y y y y y y y y